Muy bien, gracias señora Presidenta, compañeras y compañeros senadores, a nombre propio y a nombre de las senadoras Angélica de la Peña, del senador Evel Pérez Magaña, de Juana Leticia Herrera Ale y del senador Teófulo González Corzo, vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La propuesta se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como un recordatorio sobre la problemática de la violencia cometida contra la mujer en México y todo el mundo. Entendemos que violencia contra la mujer es todo acto de violencia baseado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. México ha suscrito la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y observa las disposiciones de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de la Mujer para proteger todos aquellos ámbitos en donde se desenvuelven las mujeres, especialmente para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia en su contra. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, ya que factores sociales como la pobreza, marginación, opresión, inseguridad, discriminación, entre otros, siguen afectando la calidad de vida de la población femenina. De acuerdo con las cifras de la OCDE y del INEGI, se documenta que el 47% de las mujeres en México sufre violencia física y o violencia sexual durante su vida. 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea de parte de su pareja o de cualquier otra persona o personas. 95% de los feminicidios cometidos en México quedan impunes y de cada 100 mujeres víctimas de trata en el país, 70 son indígenas. Por ello, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es fruto de un gran esfuerzo de organizaciones sociales, instituciones especialistas en derechos humanos, sociedad civil, legisladores e investigadores. Dicha legislación establece los criterios en coordinación entre la Federación, los estados y municipios para la formulación y aplicación de programas o políticas para la no violencia contra las mujeres, así como fomentar la igualdad entre la población. Desafortunadamente, la realidad nos sigue superando, dejando obsoletos todos los trabajos legislativos, sea porque el contenido de las normas no protege a plenitud los derechos de las mujeres, o bien porque las autoridades correspondientes no las aplican adecuadamente. Es importante señalar que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia omite mencionar de manera específica a las mujeres indígenas como un grupo objeto de la ley, mismas que por sus circunstancias sociales son doble o triplemente discriminadas o violentadas. Es cierto que la ley tiene por característica la generalidad y por tanto el contenido normativo se aplica al número determinado de personas sin diferenciar o manifestar alguna señalización en especial. Lo preocupante de esta situación es que las mujeres indígenas, en razón de los usos y costumbres de sus pueblos o comunidades, encuentran normalidad en la hegemonía del poder y violencia ejercida en su contra, o bien se les hace pensar que es habitual y correcto por su condición de género. Según las cifras del conteo de población y vivienda en el 2005 del INEGI, asciende a más de 6 millones el número de personas indígenas, de las cuales más de 3 millones son mujeres, en tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en ese mismo año, estima que la cifra es arriba de 10 millones, de las cuales 5.1 son mujeres. De dicho registro poblacional, la misma CDI informa que al menos una de cada tres mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia. Sin embargo, no es posible precisar la cantidad real de mujeres indígenas en situación de violencia, ya que la mayoría de los casos el delito no es denunciado debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas, falta de juzgados expertos en la materia, así como la desconfianza que tiene hacia las autoridades correspondientes. Por ello, la relevancia de contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena, la invisibilidad de las mujeres indígenas en el ámbito privado y público, han permitido atropellos enormes contra sus derechos humanos. Hechos recientes, como los sucedidos en Oaxaca, en los que una mujer indígena no recibió atención médica inmediata e inició el trabajo de parto en el patio del hospital, la discriminación que sufrió una mujer en un establecimiento mercantil por vestir un atuendo tradicional indígena, los comentarios discriminatorios de la excuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los indígenas y el manejo de los usos y costumbres para impedir que las mujeres ocupen cargos opuestos de represión popular son muestra de la realidad que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer sus derechos. Bajo ese orden de ideas, compañeras, compañeros, es que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Con la modificación realizada por el Ejecutivo Federal, se reconoce la obligación expresa del Estado de proteger los derechos de las mujeres indígenas y la atención de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades y su concordancia con el respeto a los derechos humanos de las mujeres, especialmente en la implementación de políticas para la prevención de la violencia. Sin embargo, la intención queda plasmada a nivel reglamentario y no de ley, sin mencionar que no resalta la importancia que los titulares de las dependencias y organismos de administración pública federal en la materia se coordinen y abonen para prevenir y erradicar la violencia cometida contra las mujeres indígenas. Por lo anterior, nuestra propuesta plantea adicionar una fracción decimonovena al artículo 2 de la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la finalidad de que la CDI coadyuve con el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se realice el seguimiento de las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia y discriminación cometida contra mujeres y niñas indígenas. También es objeto de la propuesta la inclusión del titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios y viceversa, la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La finalidad de la reforma va encaminada a establecer una perspectiva de género en el tema indígena en el rubro específico de la prevención, atención y erradicación de la violencia y discriminación. La misma se construye acorde con los criterios del artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Consideramos que la cooperación y coordinación de las diferentes dependencias y organismos de la Nación Pública Federal y los otros órdenes de gobierno abonará a lograr el empoderamiento de las mujeres. Tenemos claro que la propuesta planteada es sencilla en comparación de las grandes reformas necesarias para revertir el difícil escenario de violencia en el que viven las mujeres mexicanas. No obstante, abonemos en un primer paso a favor de las mujeres indígenas que son la fuerza impulsora del desarrollo social, económico, cultural de sus pueblos y comunidades por lo que representan y es que merecen una vida libre de discriminación y violencia avanzando en el respeto a los derechos humanos y mejoramiento de sus construcciones de vida. Finalmente, señora Presidenta, le pido sea usted tan gentil de generar instrucciones para que el texto completo de la iniciativa quede inscrito en el diario de los debates. Muchas gracias por su atención.